No puedo invocar ahí, a tus órdenes. Los condenados estarán listos. Se necesita más oro. Se necesita más oro. Tienen que alimentar. Los condenados están listos. La invocación se ha completado. La invocación se ha completado. La invocación se ha completado. Tienen que alimentar. ¿Qué pasa? ¿Qué ordenas? Se necesita más oro. Vivida por Ner'zul. Así se hará. La invocación se ha completado. La invocación se ha completado. La invocación se ha completado. El... Necesita más oro. Necesita más oro. ¿Qué pasa? Cumpliré tu mandato. A tus órdenes. Construye más figurats. Te aplastaré. ¿Qué ordenas? ¿Qué ordenas? La invocación se ha completado. La invocación se ha completado. El final se aguarda. Están atacando a nuestras fuerzas. El final se ha completado, Ner'zul. El final se ha completado, Ner'zul. Me incliné de tu voluntad. Me incliné de tu voluntad. A tus órdenes. Tus deseos son órdenes. ¿Qué ordenas? He jurado lealtad a Ner'zul. Cumpliré tu mandato. Mi destino está sellado. A tus órdenes. Cumpliré tu mandato. He jurado lealtad a Ner'zul. Los condenados están listos. Que así sea. ¿Qué pasa? Tener que eliminar. Los especiales han abierto una fecha en la base. Están atacando a nuestras fuerzas. Están atacando a nuestras fuerzas. Están atacando a nuestras fuerzas. Mi vida por Ner'zul. ¿Qué ordenas? La invocación se ha completado. Tus deseos son órdenes. Dejadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Los órdenes. Este muerto está muy hilo. La invocación se ha completado. Que así sea. Que ordenas.